En primer momento ya estaremos con el inicio del programa preparado para hoy. A nuestros ex estudiantes en este día especial del 59 aniversario de nuestra querida institución educativa, Grandes Mangos Papag, es un honor recibirnos de nuevo entre nosotros. Hoy más que nunca celebramos no solo los años de éxito académico y desarrollo personal que han caracterizado a nuestra institución, sino también la interrumpable conexión que compartimos como miembros de esta comunidad educativa. Nuestra presencia aquí hoy no solo enriquece pues nuestro evento con recuerdos compartidos y sonrisas, sino que también ilumina el camino hacia el futuro. ¿Por qué no decir, vente los lazos entre nosotros? Nuestra presencia aquí hoy no solo enriquece pues nuestro grupo de conexiones educativas. señoras y señores los saludo a la plaza a la terminación ya tenemos la presencia del personal de la institución educativa y grandes grandes de la ciudad del distrito de Chilete es la reunión de la provincia nuestra intercambio ceremonia una vez más la especial bienvenida a las diferentes delegaciones que hoy se hacen presente para festejar los 59 años de ley institucional de la institución educativa Gran Guzmango Acapac del distrito de Chilete la bienvenida también a nuestras principales autoridades igual manera a los efectivos de la Policía Nacional del Perú quienes nos acompañan muchísimas gracias por su presencia en esta mañana y me hace bien tú se tira de mi vida eres tú la princesa que me vuelve eres tú la perfecta de tu vida eres tú tú que el libro de mi vida eres tú que nunca me querías como tú te llevo siempre en mi corazón invitamos invitamos a las diferentes delegaciones a nuestros ex alumnos estar listos estar muy preparados porque luego del izamiento del pabellón nacional seguidamente ya vendrá el desfile correspondiente ya así que estar preparados y también ubicarse en sus lugares correspondientes para participar en este evento muy importante el duro ahí está la plana docente y administrativa señores de nuestro gran Guzmango Acapac mando mando guzmango Acap 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Inventamos también a un integrante Para la promoción de horas de plata Acompañado para el lanzamiento De nuestro club nacional Ahí se va a proceder al pisamiento Del pabellón nacional Ya una vez más hacemos el llamado a la promoción Bodas de plata Ubicarse al lado derecho de esta municipalidad Ya aquí en el frontis En la parte derecha de donde nos encontramos A continuación Y sabiendo de nuestro pabellón nacional ¡Gracias! 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 Muy bien, invitamos al director, al vice-míster y acompañantes a ubicarse en sus lugares de origen de esta mañana. Para luego, entonoran las sagradas notas de nuestro himno nacional. Una vez más, invitamos a la promoción Dodas de Plata, ubicarse en el lado derecho de la Municipalidad para estar enfrente con la promoción Dodas de Oro. Ya, por favor, hacemos el llamado necesario para que se ubiquen lo más pronto posible luego para entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional del Perú. Muy bien, perfecto. Invitamos a ponerse de pie al público asistente en esta mañana. Por favor, también invitamos a quitarse la prenda que tienen puesta en cabeza para tener que entonar bien fuerte las sagradas notas de nuestro himno nacional del Perú al centro de nuestra banda de músicos. Gracias. 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 señores. Gracias. 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 señores. Gracias. de la coordinación vamos a tener las palabras de izamiento por el 59 aniversario educativo a cargo del director de la institución educativa a cargo del director de la institución educativa Gran Guzmango Capal me refiero al doctor Samuel Vigo Soriano recibimos con fuertes aplausos muy buenos días con todos los presentes su majestad araceli mis ggc dos mil veinticuatro joven jesús minister dos mil veinticuatro excelentísimas autoridades presentes el día de hoy en este acto de izamiento como el señor alcalde el señor su prefecto el señor willy palomino de transporte chilete los amigos de la policía nacional director de la ochenta y dos cinco cincuenta y tres ex directores ex profesores demás autoridades presentes estudiantes de nuestra institución ex alumnos agrupados en las diferentes promociones liderados por la promoción que cumple este año dos mil veinticuatro bodas de oro a gusto salazor bondi mil novecientos setenta y cuatro del mismo modo la promoción bodas de plata que también cumple veinticinco años este año dos mil veinticuatro público en general en esta mañana calurosa nos reunimos toda la familia jejeciana con un solo sentimiento ese sentimiento transformado transformado en una institución educativa que de años viene forjando jóvenes que están desparramados a lo largo ancho de la patria y también del mundo quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por su asistencia la institución educativa gran guzmango capa fue creada un cuatro de marzo de mil novecientos sesenta y cinco en ese entonces las diferentes autoridades motivados por la intranquilidad de los jóvenes y ansiosos por seguir estudios superiores estudios secundarios que iban a otras localidades Cajamarca, Cuatumasá, Trujillo y muchos de ellos por asuntos económicos se quedaban solamente con primaria la ex minera que estuvo en paredones funcionando por muchos años hizo crear un colegio nocturno pero no cumplía con los requisitos y estándares como para que los jóvenes sean preparados para una educación superior aparte que en esos años de mil novecientos sesenta y tres empezaba ya los problemas legales con la minera por eso nuestro insigne personaje alcides escudero caballero que era teniente alcalde de nuestro insigne alcalde edil el señor alejando cruzado fue que se contactaron con el diputado con tomasino fidel zaraz de placencia y explicaron la necesidad para que a través del congreso se pueda crear la institución hecho que lo lograron por eso nuestro reconocimiento a ellos y también a las familias que se sumaron a esta necesidad el nombre de gran guzmango capa lo debemos justamente a nuestro insigne personaje fidel zaraz de placencia con tomasino y conocedor de la cultura guzmanco sabía de que este cacique era o fue de vital importancia pre-inca defendía los territorios de la localidad de cuantumasá incluso de la libertad por eso la designación del nombre luego de ahí ha venido siempre lauros para la institución porque hemos tenido insignes personajes como directores su primer director el profesor de renombre Francisco Alvarado Aguilar que en unos años incluso nos visitaba todavía la institución y todavía nos daba consejos a nosotros los jóvenes tenemos acá presente al ex director Pablo Llerena Burgos que aún también nos hace llegar sus consejos y reflexiones tenemos también aquí presente que por muchos años director el profesor Elmer Morales Serna que alumno no recordará de esa rectitud del profesor ya que yo también fui su alumno en esta institución por eso por eso mi reconocimiento a cada uno de ellos y a los demás directores que algunos ya dejaron esta vida pero ahí su legado está en ese ramillete de ex alumnos y profesionales que muchos de ellos también nos visitan gracias comunidad chiletana por confiar en nosotros contamos en la actualidad con 23 docentes una secretaria un personal de vigilancia un personal de biblioteca tres personas de mantenimiento y limpieza un psicólogo denominado el servicio de jornada escolar completa con nueve horas de clase diarias doce secciones que vienen estudiantes no solamente de chiletes sino alrededores y nosotros gustosos cuando ya son ex alumnos regresan siendo profesionales o exitosos a ellos que quizás tuvieron sus altibajos como todo ciudadano en busca de un mejor porvenir pero todavía se acuerdan de su colegio y vienen a visitarnos a ellos los recibimos con brazos abiertos y quiero antes de las palabras finales un aplauso para todos esos alumnos que han venido el día de hoy culmino agradeciendo a la subprefectura chilete por ese rol de izamiento del pabellón nacional que desde el año 1825 cuando se crea nuestra bandera y a través de diversos decretos se viene dando reglamentos entre ellos es que tenemos que izar nuestro pabellón nacional en cualquier acto público venerándole con los respetos y honores que le competen debido a nuestro sacrificio de nuestros próceres e india y procursores que nos dejaron pues un legado de una patria más libre y justa agradecer a cada uno de ustedes por este acto cívico y también a invitarles a continuar con las últimas actividades de nuestro 59 aniversario que por motivos de que aún nuestra infraestructura nueva y moderna no nos hacen entrega lo vamos a realizar en la canchita de las gemelas desde ya mi agradecimiento a la municipalidad distrital por albergarnos y también a la escuela 825 53 por albergarnos y llevar a cabo nuestras labores educativas muchas gracias a todos ustedes y vamos a hacer un viva por nuestra institución educativa Gran Guzmango Capac ¡Viva nuestra institución educativa Gran Guzmango Capac! Muchas gracias Fuertes aplausos para el director de la institución educativa Gran Guzmango Capac de nuestro distrito de Chilete Así es damas y cabaleros hoy estamos reunidos en este acto importante por el 59 aniversario de creación de la institución educativa Gran Guzmango Capac del distrito de Chilete que hoy en día se ha convertido en jornada escolar completa A continuación vamos a tener el saludo por el 59 aniversario de nuestro querido GGC por parte del señor alcalde de nuestro distrito me refiero a Noé Tantelén Terán aquí recibimos con fuertísimos aplausos en esta mañana Nuestra Miss y Mister GGC dos mil veinticuatro señor director Ernesto Samuel Vigo Soriano distinguida plana docente y administrativos auxiliares de servicio representante de la Pafa ex directores de nuestro glorioso colegio Gran Guzmango Capac ex docentes señor subprefecto señor juez de paz señor representante del ministerio de transportes y comunicaciones señores representantes de la policía nacional del Perú señor representante director de la institución educativa ochenta y dos cinco cincuenta y tres ciudadanos con ciudadanas señores integrantes de las bodas de oro bodas de plata alumnos ex alumnos padres de familia hermanos y hermanas muy buenos días esta mañana es un acto de excelsa concurrencia por el cincuenta y nueve aniversario de nuestro fastuoso colegio Gran Guzmango Capac como autoridad como alcalde y ex alumno quiero expresar mi profunda emoción y gratitud a todos los que nos acompañan a conmemorar el quincuagésimo noveno aniversario de labor educadora en la que hay que resaltar y mencionar a los grandes ilustres e insignes chiletanos quienes fueron los gestores de la creación y fundación de nuestra institución educativa como no recordar al alcalde de aquel entonces don Lisandro Cruzado Rojas junto a su teniente alcalde don Alcides Escudero Caballero y a toda su plana de regidores asimismo al doctor Fidel Zárate Plasencia quien era diputado por la provincia de Contumazá en el gobierno del arquitecto Fernando Belón de Terry quienes lograron cristalizar el sueño de fundar un colegio de enseñanza secundaria un 4 de embarzo de 1965 aquí en nuestro distrito de Chilete sin duda alguna hoy celebramos el esfuerzo de nuestros antepasados el trabajo y dedicación del presente en la que nos invita a reflexionar sobre lo que hemos logrado en el pasado lo que somos actualmente y lo que debemos construir en el futuro por ello invoco a su director a su plana docente dar lo mejor de sí mismo cultivando principios y valores que tanta falta lo hace a nuestra sociedad impartir conocimientos científicos acorde a la tecnología moderna para tener un mañana próspero a nuestros estudiantes poner el mayor esmero por aprender tener sed de conocimiento y un espíritu de grandeza para que nuestro colegio se convierta en el mejor del valle Jequetepeque y orgullo de todo jejeciano como decía Jean Pellet el objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron sigamos siempre adelante estimados y apreciados alumnos para edificar el futuro necesitamos mantener la memoria histórica sobre nuestra educación necesitamos reflexionar sobre lo que han sido nuestras experiencias nuestros éxitos nuestros fracasos y redescubrir nuestro pasado que siempre entrega grandes lecciones y el pasado nos dice que a lo largo de estos 59 años nuestro colegio inició una formación académica con valores para la vida y la sociedad algo que en el tiempo no debe perderse como no recordar a su primer director al profesor Francisco Alvarado Aguilar también a quienes lo sucedieron aquí tenemos presente a ex directores al profesor Pablo Yerena Burgos al profesor Elmer Morales Serna también a sus ex auxiliares don Pedro Nolasco Plasencia Gutiérrez y otros ex docentes que hoy nos acompañan quienes fueron docentes firmes y rectos en las aulas imponiendo respeto y orden en la formación en la actualidad quizás nos encontramos en un mundo globalizado y en la que nuestros estudiantes avanzan interactuando de manera virtual y físicamente son otros tiempos otros modos de estudiar por tanto están conectados a variadas realidades gracias a los recursos tecnológicos y a los medios informáticos pero esto no debe llevarnos a perder la esencia del ser humano de vivir en armonía en unión en cooperación y con fraternidad esto me trae el recuerdo un dicho universal que profesa que un pueblo educado es un pueblo con mejores condiciones de elegir un camino más justo y digno finalmente queridos hermanos y hermanas festejemos con júbilo y alegría un aniversario más de nuestro gran Guzmán Gocapa en la que estoy seguro quedará grabado muchas vivencias anécdotas y recuerdos en la memoria de todos los que participamos Dios nos guíe por el buen camino para seguir reencontrándonos con nuestros docentes ex docentes promociones como hijos de un mismo pueblo en los próximos años feliz aniversario institución educativa Gran Guzmán Gocapa Dios bendiga a cada uno de ustedes muchas gracias muchísimas gracias al alcalde del distrito de Chilete han sido el saludo muy especial por el 59 aniversario de vida institucional de nuestro querido GFC como no recordaran a nuestros maestros en aquel entonces cuando compartían sus clases cuando compartían sus consejos todas sus orientaciones y hoy estamos reunidos aquí ya quizá muchos como profesionales y otros también en otras ocupaciones pero siempre recordando de aquel entonces cuando teníamos 12 años 13 años cuando estábamos en la adolescencia y hoy estamos una vez más reunidos quien sabe para darse ese abrazo fraternal por supuesto por este aniversario con nuestros maestros que aún lo tenemos aquí presente hoy convertidos muchos de ellos en ex docentes del GFC y los demás también convertidos en ex alumnos así es a todos y cada uno de ustedes darles la especial bienvenida brindarles de que hoy tenemos un programa muy especial para cada uno de ustedes señoras y señores seguidamente invitamos ya a las diferentes delegaciones y también a los diferentes grados y secciones de nuestra institución educativa Gran Guzmango Capac ubicarse en sus lugares correspondientes para tener que iniciar con el desfile cívico donde participarán en este acto de acuerdo al siguiente orden el personal de la institución educativa Gran Guzmango Capac en su participación seguidamente a parte de la institución educativa Gran Guzmango Capac ya nos indican la institución educativa número ochenta y dos cinco cincuenta y tres cierto también están presentes entonces tendremos que iniciar ya con nuestra institución educativa primaria ya nuestros niñitos que son el presente y el futuro de nuestro país seguidamente participarán el personal de la institución educativa Gran Guzmango Capac luego a Caja seguidamente estudiantes de la institución educativa Gran Guzmango Capac seguido estudiantes eh dicen demás estudiantes y por último ex alumnos organizados en las diferentes promociones liderados por la promoción de la ciudad Augusto Salazar 20 1974 luego Budas de Plata José Castillo Pérez 1999 seguidamente las promociones desde la más antigua hasta la última año 2023 señoras y señores invitamos Ustedes y ya entró en los lugares de los municipios ¡Gracias! 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 Ya tenemos en la pista de Chile a la escolta de la institución educativa del Gran Armando Zapa que le viene portando nuestra licuadora nacional Por favor indicamos a nuestro público asistente liberar la pista de Chile que quede libre para que pasen nuestros estudiantes en la marcha de Chile por el 59 aniversario Ya por favor indicamos al público asistente que la pista de Chile quede liberada para que ellos puedan demostrar lo mejor en esta mañana en esta ocasión escénica Ya tenemos el ingreso de la desventa de nuestro currío Jocés en la pista de Chile Quérdoles aplausos a nuestro público asistente para nuestra extrema política de Chile que nos dieron de su rato en esta hermosa mañana de ser valiente aquí en la pista de Chile ¡Aplausos! 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 a sus estudiantes en esta vida especial en los años el lugar de el gran desbando de plata de los pilares educativos siguen guiando nuestro camino hacia un futuro brillante así señoras y señores ya tenemos en la pista de Chile con ingreso del señor director del jefe C que tiene marchando en esta pista de Chile grandes aplausos señores y señores extendemos nuestro respetuoso reconocimiento al motor San Luis Líos Oliano seguramente tenemos ya en la pista de Chile a las personas adolescentes de la impulsiva de la protesta de Chile de la protesta de Chile de Chile hoy aburrándose a los viejos de la 59 de la Nura de Zarga En este día de celebración, saludarios y todas las comunidades que nos acompañan su presencia en este desfile, el son de la hora y el testo de la hora a la institución de dictadura de las fuerzas asesores. En el punto de inocentes, pasando el otro momento a la década que nos recibe el 59 de los años de nuestra perilla que nos recibe. Seguramente ya tenemos a una de las estudiantes que viene portando hoy vamos a Gallarrete, aquí en la quinta del desfile, obtenido en uno de los concursos importantes que realizamos durante los años anteriores. Entre los 30 años y presentes, el grupo de estudiantes oficinas, estas jóvenes talentosas nos alejan, con sus emociones nos volvieron, mostrando el espíritu de la institución educativa, que ha ocupado el mapa, con su energía contagiosa y uniforme impecable, nos recuerdan que el grupo de nuestra comunidad educativa es promedio y lleno de las posibilidades, bajo la vida de sus debutantes maestros, exhibe una coordinación de disciplina, de este partido, coordinación de ruido. Con paso a fin de desfile, este grupo de estudiantes, llena la pista de desfile, con una vitalidad y alegría, que en realidad la esperanza representa la ausencia de la institución educativa. El grupo de estudiantes de la institución se traduce en el de los y en el de los estudiantes personales, porque han traducido de esa manera su plena presentación es testimonio de los estudiantes de trabajo y algo que estará en el de los estudiantes de la institución educativa. ¡Gracias! 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 Estos estudiantes nos muestran a un verdadero señor educado con la pertenencia de una reunión institucional, sustentable presentación y su energía contagiosa según el reflejo del compromiso y esfuerzo que caracteriza a la institución de la cultura, cuando la vida de sus maestros desfilan con una alegancia y sufrida y volvieran esperanza de admiración. La casa de cibre y energía contagiosa de estos estudiantes llenan la ciudad de Chile, la Runa de la Igual, de la Unión de la Polonia, representan la licencia de la institución de la clima en la Universidad de Chile, 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 de 17 Contacto a Cibre... ...y el televésyo de nuestro excelente trabajo etapa que caracteriza a la escuela heródica madrugada. ¡Gracias! 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 por su fiesta participando ya en este momento muchísimas gracias a ustedes grandes aplausos para el presidente que se ha hecho presente a continuación tenemos a la reunión Francisco Bernardo Pilar de Juan La Costa del Sino de la Nación 1987 1991 Muchísimas gracias a ustedes por su presencia en esta mañana. Queridos exalumbos, el pedido especial, el 51 aniversario de nuestra profesión, es un enorme señor de nuevo entre nosotros, el masculino y el grande. Que son los años felices y académicos de la salud de personal, que han caracterizado a nuestra institución, señor también, la autodacta de la tradición que envenen a todos los miembros de esta comunidad educativa. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, y que tenemos nuestras gracias a nuestro hermano. ¡Gracias! 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 Aquí tenemos en la pista de cine la programación del año 2000 Que hoy se anuncia presente nuestra presencia Que hoy es una celebración muy rica De nuestra historia educativa, señoras y señores Ya tenemos la programación de la ONTE 1984 A tres valerosos adicionales en esta mañana en la pista de cine En esta domina tenemos seguramente la programación José Carlos Mariette Que los ven muy orgullosos a que se pase de un estilo bendito Conhebre a esta aniversaria de la ONTE La programación de la ONTE 49 de octubre También está presente esta mañana Seguramente la programación de la ONTE 26 Conhebre a esta aniversarios de la ONTE 25 de octubre O sea, conhebre a esta aniversaria de la ONTE 49 de octubre ¡Gracias! 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 A medida, hoy celebramos los negros de nuestra institución, también celebramos las construcciones individuales y colectivas que han enriquecido profundamente nuestro legado educativo. ¡Ya tenemos en vista a la vida la aprobación del año 2004-2008, señoras y señores! ¡En 2014-2008! Muchísimas gracias a ustedes por su participación. ¡Señores! ¡Ya tenemos en esta avenida a la vida participando de la promoción de la Catata Álvarez, Puebla de Cristal, la promoción Puebla de Cristal 2009-2008, por supuesto, hoy es de 2014-2008, de nada más, se han hecho presentes aquí en la pista de 2009 que este reencuentro es el recordatorio de que siguen por parte de la vida no tiene la institución educativa, siempre será un lugar para todos nosotros, un lugar dentro de los corazones se encuentran los sueños de realeza. Una mañana es un radiante significado de que hoy estamos pues cuantos... cuantos... cuantos exalendos, cuantos exalendos, cuantos exalendos, cuantos exalendos, cuantos exalendos, cuantos exalendos, cuantos exalendos reunidos, para que se separan la fiesta documentaria. La promoción que es un año de semana, mis alores, también están ya en la pista del cine, receniendo el programa muy elegante, el color que identifica a la institución educativa de Andrés Magno Cata. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya tenemos... ¡Para estos movimientos! ¡Vamos! ¡Cuantos exalendos, cảos ajedrez, ¡vergavable里 sala, la inversión del nhiều y último bebé del gimnasio, ¡hace más! Viejas, Mucho, ¡hace más! ¡Hace más! ¡hace más! ¡Gracias! 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 En ese lugar de la esperanza, seguramente tenemos, ya en este posible, a la promoción. A la promoción del 2020, señoras y señores. A la promoción del 2020, señoras y señores, muchas gracias a ustedes. Cada uno ha contribuido de manera significativa en esta mañana. Se hace por siempre también la promoción del 2021. ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Una banderina! Y con el paseo, por supuesto, es el paseo donde dicen ser orgullosos de ser que esclamos. A medida que les mencionamos sobre el pasado y celebramos pues el presente, también miramos con el futuro, con esperanza y determinación. Y con el resto de estos momentos, ¡hasta la próxima! Y con el resto de estos momentos, ¡hasta la próxima! ¡Señores y señores! ¡La tenemos en la pista del 2021! ¡A la promoción del 2020! 22 Estos jóvenes, estudiantes, presupuestos de Sintenegro Hoy se han hecho presentes los ex alumnos A 35 años Al 59 aniversario Muchísimas gracias a los tres Más fuertes los aplausos de Público Sintenegro Nuestros ex alumnos Que hoy están Y que está la viva de los fídeos Cada uno de ustedes ha dejado Una bella indoblable en esta histeria Seguimos con nuestros libros de los amigas Y la excelencia que hoy tenemos A medida que celebramos juntos Recordemos que en la gente Los libros de aprendizaje y crecimiento Que no saben nuestras vidas De esta riqueza Son recordatorias Y que sigue incorporando Donde la vida nos vive La institución educativa de los que van a encargar Siempre será un error Para todos nosotros Un lugar donde los corazones se encuentran Y los suyos se realizan En esta fecha especial Damos gracias Gracias a nuestros ensalados Que hoy se hace presente En esta avenida En este grande cine Cine de Escolara Señoras y señores Tenemos la pista de elegida La promoción Doctor Diego Vázquez de Serra La promoción 2023 Señoras y señores Este gran equipo de estudiantes Feliz que con el Unicero de Miguel de Cante En esta mañana Muchísimas gracias a ustedes Muchísimas gracias también Al padrino de la promoción Que debe estar con la venta y grande Revinciendo a todos Por este 59 aniversario Muchísimas gracias La celebración de hoy Es un recordatorio Y un gusto Que vamos a celebrar Cualquier evento Ya está En este día Pero Con su triste Esperanza de oportunidades Señoras y señores De esta manera Estamos culminando Con este desfile cívico Escolar Muchísimas gracias A cada uno De nuestros Ex alumnos Que hoy han participado Y me han participado Que se tiene Por supuesto Ese amor Y se rinde Homenaje En cada aniversario De nuestro querido FGC Seguidamente Invitamos ya A todas las autoridades Ex alumnos Y público en general A la actuación central A realizarse En la plataforma Las Gemelas Ya una vez más Invitamos A todas las autoridades Ex alumnos Ex directores Ex docentes Y público en general A participar De la actuación central Que se realizará En la plataforma Las Gemelas Ya a continuación Entonces Pasamos A la plataforma Las Gemelas A la plataforma De la otra Y la otra Para la próxima En la plataforma De la otra En la plataforma Es de 51 Y la otra Desde 51 ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Vamos! ¡Muy bien, vamos! Muy bien, de esa manera se ha llevado a cabo el desfile cívico-patriótico por los 59 aniversarios del colegio Gran Guzmán Guzmán Guzmán, Colegio JEC y ahora se va a llevar a cabo una actuación central en la Plataforma de las Gemelas ¡Permiso! ¡Ahí nos vemos!